Que es diputada, me he enterado de que unos colegas tuyos o compañeros o cofrades o de la misma, paisanos por lo menos, se han ido en masa a apoyar a los terroristas al País Vasco, los del BNGA. Sí, la verdad que estamos, bueno, no sorprendidos porque nosotros estamos denunciando desde el Partido Popular, llevamos mucho tiempo denunciando, que estamos ante el BNGA más radical de la historia. Es decir, Beiras, al lado de estos, era un moderado. En estos momentos, Ana Pontón, así como el diputado que tienen en Madrid, que está continuamente apoyando a Bildu, pidiendo la autodeterminación y la independencia para Galicia. Entonces, bueno, un poco no nos sorprende. Ahora sí que hemos visto cómo se ponen de lado de los herederos de ETA y se van al País Vasco a apoyar a asesinos y a terroristas. Yo creo que ya no sé qué clase de seres humanos puede haber en esta sociedad para poder ir y rendirle homenaje a asesinos. Usted imagínese que le van a rendir homenaje a los terroristas de Bataclan o a los terroristas que hicieron el 11 de septiembre en Estados Unidos. Eso sería una locura. Es que los detendrían inmediatamente por la apología del terrorismo. En cambio aquí, pues en este país, resulta que todo esto sale gratis. Y a nosotros, bueno, pues nos duele que realmente eso es que dicen que solo ellos defiendan los intereses de Galicia. Pues ahora resulta que defender Galicia es ir a apoyar a los terroristas. Lo queremos dejar bien claro. Pero los gallegos, la mayoría de los gallegos no queremos el terrorismo. La mayoría de los gallegos no apoyamos a los terroristas sanguinarios. Y yo siempre digo que gracias al Partido Popular y a Feijóo somos el mulo de contención del Venegá. Porque si nosotros no llegamos a estar gobernando aquí con mayoría absoluta y llegan a estar gobernando estos, nosotros estos ya sabemos lo que han hecho. Cuando fue el bipartidismo en la Junta del PSOE y del Venegá, impulsaron las políticas más radicales, tanto en la enseñanza, eso que vemos ahora de subvenciones solo, cuando rotulas en catalán, etc. Eso lo vivimos nosotros aquí en Galicia en aquellos años. Y la gente dijo, no, los gallegos dijimos, no, no queremos el nacionalismo, no queremos la independencia. Y ahora, bueno, pues estamos ante un bloque nacionalista galego que apoya a Bildu, que apoya a los asesinos de ETA y que a mayores, bueno, pues hemos visto como ahora con la ley de seguridad ciudadana han metido unas enmiendas, el bloque nacionalista gallego, totalmente en contra de la policía y de la Guardia Civil. Mucho peores que las que metió incluso Bildu, ¿eh? Pero te digo que estamos ante el bloque nacionalista galego más radical de la historia. ¿Y eso tiene un coste electoral, social, mediático en Galicia? Es decir, el hecho de que el Venegá sea tan radical, eso en general, y en particular que esté en el País Vasco apoyando a los terroristas, a gente con condenas, de cárcel, asesinos, convictos, ¿eso tiene un coste electoral en Galicia? Si hubiese ahora elecciones, ¿eso le pasaría factura al Venegá? Lógicamente, sí. Solo que aquí, cuando fueron las elecciones, claro, se desplomó Podemos y se desplomó el Partido Socialista y el Venegá fue la segunda fuerza más votada. Claro, hay que recordar que Pedro Sánchez es presidente gracias al apoyo del Venegá. Entonces, en este momento aquí en Galicia, pues los ven parecidos, porque en este momento tenemos un partido socialista también más radical de la historia, porque ya vemos con quién ha pactado, ya vemos con quién está llegando a entendimientos, ¿no? Con Bildu, con Esquerra, con el Bloque. Entonces, aquí sí que tiene un coste y, de hecho, yo creo que el miedo a ese nacionalismo, en parte, favoreció la mayoría absoluta del Partido Popular y de Alberto Núñez. ¿Por qué? Porque el experimento de que gobierne el PSOE y el Venegá, los gallegos lo hemos sufrido desde el 2005 al 2009. Entonces, ya sabemos lo que hicieron y sabemos que eso se puede repetir. Y la gente en Galicia, pues queremos trabajar, es gente moderada, el gallego es una persona abierta, generosa. Entonces, estamos preocupados del día a día de las personas, no, de ir, como va el Venegá, a homenajear a unos terroristas al País Vasco. Lógicamente, no están los problemas reales de los gallegos. Usted no para. En el Congreso no hay intervención suya que no sea trending topic, es decir, salga por todos los lados y tiene casi siempre como objetivo al ministro Marlaska. Pero da la impresión de que sigue inasequible al desaliento, que no lo mueve nadie y que va a seguir acercando presos. Yo no sé si quedan por acercar, dando beneficios penitenciarios y jugando, pues, a lo que está jugando. Parece que no le afecta nada, por muy duro que le da a usted. Sí, la verdad que, bueno, yo tengo que agradecer primero la generosidad de los españoles cuando trasladan mis intervenciones, ¿no? Yo creo que están siendo muy generosos. Bueno, arrasan, ¿eh? Porque no es para tanto. Pero bueno, lo agradezco muchísimo. El tema es que Marlaska va tapando un escándalo con otro. Entonces, parece como que ya nos tiene acostumbrados. Entonces, él miente y no pasa nada. Él acerca los presos de ETA y sabemos cuál es la ruta, es acercar los presos de ETA para después el gobierno vasco, que es quien tiene las competencias, darle beneficios penitenciarios y la libertad. Esto mismo ya lo hemos vivido en Cataluña. Después, con el tema de los homenajes a los terroristas, sí que se pueden hacer cosas. O sea, el Partido Popular acaba de denunciar durante la Fiscalía los dos últimos homenajes, tanto el de este sábado como el que hubo en el mes de diciembre. Entonces, yo creo que no puede seguir de brazos cruzados. Yo entiendo, claro, que lo hace porque le debe el apoyo a Bildu y sabe que los cinco votos de Bildu le están salvando cada día. Entonces, por ejemplo, yo pongo, mira, hablando de la comisión de investigación Kitchen, ¿no? La comisión que se hizo por parte del gobierno contra mi partido. ¿Quién la aprobó? Podemos, PSOE y Bildu. Es decir, es que Bildu está siempre salvándole las castañas a este gobierno. Y entonces, ¿qué hace Marlaska? Pues todo lo que le pide a Bildu. Mira, el ejemplo de la política penitenciaria, nosotros ya sabíamos que Marlaska necesitaba controlarla. Hasta que llegó Marlaska, la política penitenciaria dependía del secretario de Estado de Seguridad, no dependía del ministro. Cuando ahora llegó Marlaska, la puso bajo su mando directo. Es decir, quería controlar totalmente la política penitenciaria. Y es una vergüenza lo que están haciendo. Porque para favorecer el tercer grado a muchos presos terroristas, tuvieron que hacer dos instrucciones. Ya que, entre otras personas, salió el asesino del niño de Lardero. Es decir, están fomentando los tercer grados a base de talonario, de pagar a los directivos. Tenemos ya incluso la cuantía que se ha pagado. 147.000 euros se lleva pagado durante un año para favorecer escarcelaciones. En este país, desde que ahora está Marlaska, si te ponen una pena de menos de cinco años, no entras a la cara. Es decir, impunidad total y absoluta. Cuando sabemos que han crecido los delitos de agresiones sexuales, que ellos tanto hablan de eso, ese feminismo, resulta que ahora, agresiones sexuales de menos de cinco años, yo tengo incluso listado de tipo de delito. Bueno, pues más de 100 agresores sexuales están en la calle. Gracias a la política penitenciaria de Marlaska, de favorecer las escarcelaciones. Porque para favorecer la escarcelación de terroristas, tiene que favorecer la escarcelación de miles de criminales. En público, en el Congreso, es usted durísima con Marlaska. Y hay un enfrentamiento feroz. ¿En privado se hablan? ¿Se dirigen la palabra? ¿Él les saluda? ¿Él le ha llamado a usted alguna vez para hablar o discutir algo? ¿Han comido juntos? Jamás. Ni lo voy a hacer. Eso lo tengo claro. Yo sí que felicité a Marlaska cuando le nombraron ministro y me parecía que iba a ser un acierto que él fuera el ministro del Interior, porque era una persona que había estado en el País Vasco, que había sufrido la barbarie de ETA. Entonces, yo dije, bueno, pues menos mal. Después de habernos hecho la moción de censura, haber perdido el gobierno, bueno, creo que esto que fue una buena elección. Y lo felicité. Bueno, me arrepiento. Me arrepiento totalmente, porque para mí fue la gran decepción. Yo, lógicamente, no comería con Marlaska. Es verdad que no me llama para nada. Llama a Bildu, obviamente. Y tengo que decir que incluso a mí, a los diputados del Partido Popular, se nos vetan de las inauguraciones y de los actos. Es decir, con el Partido Popular en el gobierno, se invitaba al portavoz de la Comisión de Interior, de la oposición, a todos los portavoces de Interior, pues a las tomas de posesión de los comisarios, de los diputores, bueno, la prisión de Soria que la acaban de inaugurar, y no invitaron. Estaba el portavoz del PSOE y yo no estaba. Y tuve que hacer preguntas en el Parlamento por qué se me estaba vetando. Entonces, se me está vetando incluso de actos oficiales del Ministerio del Interior. Pero usted sabe muy bien, lo habrá escuchado muchas veces, que no hay mal que 100 años dure. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años nos va a durar este mal que es el gobierno Sánchez? Pues mira, esperemos que poco. Nosotros estamos ahora encaminados en elecciones y las iremos ganando todas. Eso que se prepare Sánchez, porque el Partido Popular va a ganar todas las elecciones que le queden hasta llegar a la Moncloa. Tenemos ahora las elecciones de Castilla y León. Las encuestas están ahí, de que Mañueco puede gobernar incluso en solitario, lo cual sería todo un éxito. Y después, las andaluzas que vengan y las que vengan las vamos a ganar hasta llegar el reto que tenemos, que en el 2023 es, o si convoca antes Sánchez de elecciones, echar a Sánchez. Nosotros vemos como la economía, ayer salían datos, somos la peor economía del mundo. Pues claro, dices tú, ¿qué más tiene que pasar? El recibo de la luz, cachondeo es lo que tienen, ¿no? De que, oiga, ponga la lavadora de noche, ponga tal. Y un pobre autónomo, mi familia, que tiene un bar, ha pagado en tres meses 1.200 euros más que el año pasado, teniendo incluso más días cerrados. Es decir, porque claro, la casa es una plancha y una nevera y un televisor, pero un bar tiene cafeteras, tienen neveras, congeladores, es mucho gasto de luz, que lo están soportando ellos. Y ahora le acaban de subir a dos millones y medio de autónomos, la cuota de autónomos este año, cuando ya no le han pagado más. Nos acaban de subir los impuestos de matriculación de vehículos. Claro, después ves que ellos no sueltan nada de lo que están viviendo. Es decir, el Falcon, ministerios, hombre, si hay una crisis económica y si los españoles lo están pasando mal, caray, recorte inmediatamente 10 ministerios y deje 13, como tenía Rajoy en plena crisis económica. Porque los otros, los 10, sobran. Vamos, sobran ellos, sus gabinetes y los 470 asesores que tienen. Es decir, gastamos solo más de 200 millones de euros más en asesores que tenía el Partido Popular. Oiga, pues estamos pasándolo mal, los españoles están pasando mal. Después, lo de la pandemia, no hay reacción. A mí me duele ver cómo ahora no abren el Congreso en enero para hablar de la luz, para hablar de la economía. Nada. Y solo habilita el Gobierno, el Gobierno, porque si no, no tenía mayoría, habilita la Comisión Interior para derogar la Ley de Ciudad Ciudadana. ¿Por qué? Porque solo han pedido Bildu y Esquerra. Y entonces lo tienen que hacer en enero. Entonces, solo nos han habilitado esa comisión, pero solo para la ponencia, para derogar la Ley de Ciudad Ciudadana que va contra la Policía, contra la Guardia Civil y, en definitiva, contra todos los españoles, que vamos a tener una España, lógicamente, más insegura. Muchísimas gracias, Ana Vázquez. Ha sido, como siempre, un placer.